El Dr. Ramiro Navarro La señora Humilde Que vende pan en la avenida La señora Emilia Porque bueno, quería que le donaran un horno Porque ella tiene horno de barro Y bueno, fue a la casa de la señora Emilia De repente llegó Llegó a mi casa ¿Y se emocionó usted? Me emociono Porque nunca creía que iba a llegar un candidato así a mi casa ¿Y cómo lo ha visto? Bien, de bien Bien, bien, muy buen hombre Tiene ese cariño Es cariñoso Bueno, él estaba admirado Porque Este No conocía No sabía cómo se hacía el pan casero Y decía ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ha sido enseñarle Este Su oficio De oflar el pan? Él me ha preguntado Cómo se hacía Entonces yo le puse Primero hice el pan Le puse en la mesa Le oflé Y entonces Él después Agarró otro pan Y oflado Ha hecho el bombollo Bien ¿Y cuando todo Le han empezado a cantar ¿Ha sido emocionante? Es emocionante para mí Yo me emociono Porque al pico Se me emocionó Entonces yo Para animarlo Le dije Ofle doctor Ofle Agarró Y bueno Y yo hice Al coro Para que Le gritaran Ofle doctor Y bueno Eso fue Eso fue todo ¿Te imaginaba Que iba a tener La repercusión No, por favor No El oflador El verdadero oflador Emilia ¿Nos puede describir Qué significa Oflar? Le explico Se hace un bollito Sí ¿No? Se hace el bollito Y después Se lo pone en la mesa Y se lo ofla Redondito Con un oflador Con esos ofladores Para oflar Masa Para la empanada Bien Eso es un oflar Bien Le puede dedicar Un poquito El canto Al doctor Sí Que ofle doctor Que ofle doctor Muchas gracias Que ofle doctor Que ofle doctor Gracias Bien 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 Ok Muchas gracias